Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a reflexionar el evangelio de este domingo 13 del tiempo ordinario. Vamos a profundizar en las lecturas bíblicas del día, explorando su significado y cómo pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. En la primera lectura se nos recuerda una verdad fundamental de nuestra fe. Dios no nos creó para la muerte, sino para la vida, tanto aquí en la tierra como en el más allá. Este pasaje del libro de la sabiduría nos invita a reflexionar sobre el propósito divino de nuestra existencia y nos asegura que la vida es el don supremo de Dios. Nos habla del amor eterno de Dios y de cómo, desde el principio, Él nos destinó a vivir en plenitud, alejados del pecado y la muerte. En la segunda lectura, San Pablo hace un llamado a los corintios para que contribuyan generosamente a una colecta destinada a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Este llamado a la solidaridad y a la generosidad nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a compartir nuestros bienes con aquellos que están en necesidad. San Pablo nos recuerda que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Este mensaje es una invitación a vivir la caridad cristiana y a construir una comunidad basada en el amor y el apoyo mutuo. Y finalmente, en el Evangelio encontramos dos milagros poderosos que manifestan la increíble fuerza de Dios, restaurando la vida y la salud a través de Jesús. Primero Jesús sana a una mujer que había sufrido durante muchos años de una enfermedad grave, y luego resucita a la hija de Jairo, mostrando que Él tiene poder incluso sobre la muerte. Estos milagros no solo demuestran la compasión y el poder de Jesús, sino que también nos animan a tener fe en Él, confiando en que puede traer sanación y vida a nuestras propias situaciones difíciles. Acompáñame mientras exploramos más a fondo estas lecturas y descubrimos la enseñanza profunda que tiene para ofrecernos. No te olvides de darle like al video, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Comencemos. La mujer que se acercó a Jesús Jesús estaba desesperada. Durante 12 años había sufrido una enfermedad y había pasado por tratamientos dolorosos e infructuosos a manos de varios médicos. Además, le había costado todo su dinero. Había agotado todas las posibilidades humanas de curación. Entonces se escuchó hablar de Jesús. Ella creía que si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, se sanaría. En aquellos días se creía que era suficiente tocar la ropa de una persona santa para obtener una cura. Demostró una gran determinación al abrirse paso entre la multitud. Sin embargo, no estaba buscando un encuentro con Jesús. Lo que buscaba era una solución rápida. A menudo nosotros también optamos por la solución rápida, aunque nos damos cuenta de que es insatisfactoria y de que nos estamos quedando cortos. Optamos por la misa rápida y la confesión rápida. Decimos nuestros pecados, hacer un acto de constricción, recibir la absolución y salir corriendo. Y lo mismo con una visita al doctor. Obtener una receta y salir corriendo. Sin embargo, no nos gusta que nos traten de manera apresurada e impersonal. Entonces, ¿por qué optamos por la solución rápida? Porque hay una parte de nosotros que evita un encuentro personal. ¿Y por qué es esto? Porque sabemos que es más exigente. Queremos terminar con esto lo más rápido y sin dolor posible. La fe de la mujer fue recompensada. Obtuvo su cura rápida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de escabullirse en el anonimato de la multitud, Jesús la buscó. Él no recurría a este tipo de curas. Algunos sanadores reducen el contacto humano al mínimo. No así con Jesús. Él siempre trataba a las personas a un nivel personal. Además, sabía que había salido poder de él. Lo que muestra que cada cura le costaba algo. Insistió en tener un encuentro cara a cara con ella. Y en esto no estaba pensando en sí mismo, sino en ella. Sabía que se sentiría mucho mejor después. Sabía que necesitaba no solo curación física, sino también curación psicológica y espiritual. Después de todos sus años de enfermedad, se sentía mal consigo misma y también un poquito enojada con Dios. Así que la encontró. Y en el encuentro vemos la sensibilidad y cortesía de Jesús. Una mujer con una hemorragia habría sido ritualmente impura. No tenía nada que hacer en la multitud. Y al tocar a Jesús, lo había hecho ritualmente impuro también. O al menos así lo habían considerado los demás. Jesús no la reprendió por su conducta, reprensible. En cambio, elogió su fe y le dirigió palabras hermosas. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu aflicción. No fue suficiente solo tocarlo. Otros lo tocaron. Ella lo tocó con fe. La fe permitió que esta mujer pobre, asustada, enferma e intocable, reconociera el poder sanador de Jesús. Y ella despertó ese poder con un solo toque. Jesús le hizo saber que estaba feliz por ella. Al decirle, tu fe te ha sanado, le estaba diciendo que había jugado un papel en su propia curación. Confirmó el hecho de que estaba curada. Y esto le había dado consuelo y seguridad. ¿Cuánto bien debió hacerla sentir todo esto? ¿Cuánto mejor fue esto que una cura impersonal, apresurada y secreta? Jesús la hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. En la terapia y la curación, el problema siempre es la persona entera, nunca solo el síntoma. Se deben hacer preguntas que desafíen toda la personalidad. No se trata solo de la pierna o el brazo que se está tratando, sino de una persona. Jesús nunca curó solo una enfermedad, curó a una persona enferma. Sus palabras sanaban el espíritu, su toque sanaba el cuerpo. Jesús nos muestra que la verdadera sanación no se trata solo de aliviar síntomas, sino de restaurar a la persona en su totalidad. Nos invita a buscar encuentros profundos y significativos, no solo con él, sino también con los demás. Esta historia nos desafía a reconsiderar nuestras propias búsquedas de soluciones rápidas y nos anima a abrazar el proceso más profundo y transformador de la sanación completa y auténtica. Gracias por ver el video.